¡Gosa sabroso! ¡Vamos a bailar o a gozarra! ¡Rigo de sabor! ¡Chupa rápido, chupa! 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 ¡Mueve! ¡Mueve, chiquito! ¡Mueve! 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 Si tu vida ya tiene dueño Y los ojitos son testigos que te casaste Ahora el fruto de tu vivencia Debes marcharte, amor prohibido Ya no me busques, tienes tu parido Debes marcharte, amor de otro Ya no me busques, ya no hay remedio La familia Morales, ¿dónde está la familia Morales? La familia Morales, maravilloso, eh Un niño muy especial para ustedes Vamos a bailar Y todo el mundo bailando Múbete chiquita, múbete Múbete chiquita, múbete Múbete chiquita, múbete Múbete, múbete Múbete, múbete 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 Te quiero dices, te amo, dices Porque me mientes Si tu vida ya tiene dueño, mis ojitos son testigos que te casaste Ahora hay fruto de tu libertad Debes marcharte, amor prohibido, ya no me busquen, tienes tu marido Debes marcharte, amor prohibido, ya no me busquen, ya no hay remedio Oye, César Parco, Antonio García Arriba la mano, la mano se arriba, arriba la chela, la chela se arriba, salud, salud, salud Alianza, chata cancha Debes marcharte, amor prohibido, ya no me busquen, tienes tu marido Debes marcharte, amor de otro, ya no me busquen, ya no hay remedio Arriba la mano, la mano se arriba, arriba la chela, la chela se arriba, salud, salud, salud Promociones a barro Yubali Campos, Ana Campos, Ir de la Cruz, Altair Ramírez, Luis de Morales Para Raúl Flores, Abraham Malcancena, Níter, Omar, Juan Flores Vamos Irma, la familia Vallarta Vamos Melalí, Miria, Ancádica, Yoselin, Rosa, Walter Genaro Tayo Siempre con la gente con la antena Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa No quiero plata, no quiero riquezas Pero eso sí, quiero tu corazón No quiero carro, no quiero fortunas Pero eso sí, quiero tu corazón Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón, se enamoró de ti Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón, se enamoró de ti No quiero tu plata, no quiero tu casa Tampoco tu chacra, mucho menos tu carro Solo quiero tu corazón Mueve chiquito, mueve Mueve chiquito, mueve Mueve chiquito, mueve Música Marlita Mariatana Música Pero eso sí, quiero tu corazón Y tu vaca Este corazón Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Cerco de corazón, se ilusionó de ti Música Edipo Majulca Mariela Avery Macayana César Ramírez Enrique Ramírez Caraguaya corazón Música Oye, pero toda la vida hay gente gozadora Por lo que como esto Todo son un gringo tremendo Y sigan tomando Sí, sí, sí Sigan tomando Sí, sí, sí Y sigan tomando Sí, sí Sigan tomando Sí, sí, sí Alza la mano si está bailando Alza la mano si está gozando Alza la mano si está bailando Alza la mano si está gozando Con la guaya Con la guaya Con la guaya con la mano arriba Con la guaya Con la guaya Con la guaya con la mano arriba Irma Feliz cumpleaños, Irma Alúmenes de la familia Vallarta Con muchos gringos Toda la hermosa familia Vallarta Lo máximo Salud chicos, salud, salud Se vienen Paraticos, sentimiento y amor Paraticos, la guaya La familia Ramírez ¿Dónde está la familia Ramírez? Un gringo especial para ustedes chicos ¿Quién es sonando? Y eso, y eso, y eso Y acá ¡Y acá, y acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, y eso, y eso! ¡Jorjito Ramírez! ¡Eso, y eso, y eso, y eso! ¡Y las bobinas morales! ¡Arriba y acá ya! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Los manos! ¡Sí, sí, sí! ¡Los brazos! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Eso, y eso, y eso, y eso, y eso! ¡Oye, las solosuras! Josecito Guarito Guarochirí Diego Manejose Oye, Saco Largo La Jeta Guarochirí Y la Mano Manejero como dice Y eso, y eso, y eso La Mano Jarrida La Mano Jarrida Un abrazo Arriba Eso, eso, y eso, y eso Floriano Vallarta José Coteras La Mano Jarrida La Mano Jarrida La Mano Jarrida La Mano Jarrida ¡Hey, hey, hey! ¡Voy vay, hey! ¡Voy vay, hey, hey! ¡Voy vay! César Ramírez, Enrique Ramírez, Dios Ramírez Bailando aquí, bailando allá, bailando aquí, bailando allá Bailando aquí, bailando allá, bailando aquí, bailando allá Y eso, y eso, y eso Somos Javier Sandoval Bailando aquí, bailando allá, bailando aquí, bailando aquí, bailando aquí, bailando aquí, bailando allá La mano, arriba, un abrazo, arriba Bailando aquí, bailando allá, bailando aquí, bailando aquí, bailando allá Bailando aquí, bailando allá, bailando aquí, bailando allá Para Milagrito Morales, hoy por su gran gono mágico Por parte, Hernando Ramírez Cristina Campos Cristian Chupitás Junior Chupitás Elisa Bedarias Antony Culla Hoy Antonito Chupitás Hernán Chupitás Por la cama Esa gente por la cama Esa gente por la cama La gente Y Yaka Yaka Hoy en Jambes Revin y Verónica Evelyn, Sergio Otoño Junior, Junior Y eso Y eso Y eso Y acá Yaka Toda la vida Toda la vida Yaka Yaka Estado Modelo Oye James Chavis Verónica Evelyn Oye Sergio Toño Junior Y eso Y eso Y eso Yaka Yaka Y la famina Morales Para los compañeros Morales Dos y Navarro Club Otra vez Romero Y todo el mundo Oye Llévame Oye Llévame Oye Llévame Oye Llévame No Aquí Y Lo Day En Arriba Lo Besó Ñ Lollu Uy 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 Y como dice Oye, yo va a ver Oye, yo va a ver Oye, se va a ver Así, así, así Y asmincita, carlos Ulisio Morales Ari Campos Daichi Gutiérrez Y Somor Paul Novo Dilber Lienzo, Lienzo, Lienzo La familia Navarro Bellota Así Y nos vamos a Caquetá A gente Caquetá Con las manos van arriba todo el mundo Con las manos van arriba todo el mundo Con las manos van arriba todo el mundo Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras o no? ¿Somos Soberano? Son tropezas sobre las unas Pero todas las chicas hermosas solteras el día de hoy ¿Y cuál es Ronald Gutiérrez? Vamos Ronald Canaboya Sí, sí Y de esa mano Chirí ¿Para dónde? En todo el Perú ¿Quiénes, quiénes somos? Los, los, soberitos Es otra cosa señor Es otra cosa El Guerrico Jorge Gutiérrez Jorge Gutiérrez La familia Ramírez Son una, sí Sí, sí Ramírez, Ramírez, Ramírez Nancy Navarro Como chavariño Como dice Eso, eso, eso Yaca, yaca Son hijas yaca Yaca, yaca Ay, Junior Gaby Ramón Vamos James Ay, Gaby Yaca, yaca Toda la vida yaca, yaca Salud, salud Sí, sí Oye, Jómez La familia Morales Salud, Junior ¡Sí! Y la mano ¡Sí! Arriba ¡Sí! Sotera ¡Sí! Oye, Kevin, Junior Kevin, Junior Yaca, yaca Salud, toda la vida yaca Yaca, yaca La familia Ramón ¡Sí! Como dice ¡Sí! ¡Sí! La mano ¡Sí! ¡Sí! Sotero ¡Sí! Sotera ¡Sí! 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 Gózalo ¡Gózalo! ¡Como vamos a su cintura! ¡Como vamos a su cadera! ¡Y ahora digo para Sergio! ¡La comida hablaba! ¡Salud! 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 ¡Salud con la huella! ¡Salud con la huella! ¡Eso! 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 ¡La familia Morales! ¡Toda la vida eh! ¡Lueira! ¡Lueira! ¡Lueira no! ¡Y compara Sergio! ¡La familia Bravo! ¡Arriba! ¡Lue! ¡Lueve! ¡Arriba! ¡Lueve! ¡Sí! ¡Lueve! ¡Si! ¡ Controller! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! Oye, Toni García, el club Inter Chetacancha ¡Huébase, huélase, huélase! César Barco, Antonio García, Alianza Chetacancha ¡Vamos, Kish! ¡Sí! 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 Y acá, Y acá, para Junior, para James, con cariño ¡Perozado, modelo! ¡Para los anteriores, miren! ¡Escupare, Emanuel! ¡A ver, César! ¡Ariatena! ¡Vamos, Emanuel! ¡Rumbo a Marriatena, querido! ¡Ariatena! 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 ¡¿Dónde están las grandes, Mazarrenes? ¡Dónde! Y las manos van a arrepentir todo el mundo Y las manos van a arrepentir todo el mundo Y las manos van a arrepentir todo el mundo